He curado a mí mismo que no dormí en todo, porque hoy todo no pasa. Hoy ya toqué bien, hoy ya te la acusión, y me arrastro a casa con la tonita puesta. Con miedo yo sí puedo dormir en la fiesta, pero esta noche no, esta noche no, esta noche. Hoy ya toqué bien, hoy ya te la acusión, y me arrastro a casa con la tonita puesta. Hoy ya te la acusión, y me arrastro a casa con la tonita puesta. Hoy ya te la acusión, y me arrastro a casa con la tonita puesta. Gracias por ver el video.